Música Si usted entra a las redes sociales, a Twitter, por ejemplo, en el día de hoy va a encontrar que la tendencia generalizada es la palabra AstraZeneca. Se refiere a la vacuna AstraZeneca que este país compró. Se ha generado un debate y en el día de ayer adquirió, digamos, que unos matices más altos con la declaración del portavoz de la presidencia porque una doctora, la doctora Yulisa Espaillat, que es cirujana cardiovascular, se preguntaba en su cuenta de Twitter hace una semana aproximadamente que qué había pasado con la vacuna AstraZeneca en República Dominicana y por qué la vacuna no estaba en los planes de vacunación. Una pregunta de un ciudadano que tiene todo el derecho, en este caso una ciudadana, que puede ser la pregunta que haga un medio de comunicación, pero que ningún medio tampoco buscó una respuesta. Nadie pretendió una respuesta. Y sucede que el día de ayer la cuenta de Twitter, específicamente esa publicación, fue restringida por Twitter. Ella dice que recibió una notificación y la publica que de algún modo da a entender que esto puede ocurrir cuando alguna instancia, digamos que institucional de un país, hace una solicitud en ese sentido a Twitter. Hasta ahí es una cosa. Anoche el portavoz de la presidencia emitió un comunicado diciendo, bueno, señores, aquí no pedimos censura para nadie. Y se comenzó a hablar del tema de la censura y obviamente intervienen voces ahí de todos los tipos, cuentas verdaderas, cuentas falsas y de todo. Hay de todo. Pero básicamente se trata de un médico que tiene un derecho de hacer un requerimiento que no está siendo para ella sola. O sea, cuando ella pregunta dónde están las vacunas de AstraZeneca, qué ha pasado con ella, sería importante que el Estado dijera dónde están. Eso sería algo simple, ¿no? Decir qué ha pasado. Y hoy un periódico se lo pregunta y en cierto modo no alcanza a responderse. Lo primero es decir, el tema de la vacunación y todo lo que tiene que ver con COVID es un tema muy sensible en las plataformas de Twitter y demás. O sea, cualquier tipo de denuncia, incluyendo de gente que no necesariamente tenga un crédito público, puede obstaculizar la vida de una cuenta. Eso es así. Se podría determinar, y yo he preguntado en el día de hoy a personal que trabaja en delitos tecnológicos al nivel más alto de este país, lo que me dicen es lo siguiente. Si mi cuenta fuera restringida por alguna razón, y yo soy Edith Febles, tengo mi cuenta, está restringida, es mucho más fácil que Twitter me informe a mí de lo que pasó que se lo informe a ningún órgano estatal. Es decir, reconocen el derecho de la persona que ha sido objeto de una denuncia y le dicen incluso quién le puso la denuncia. O sea, que se podría hacer una investigación en ese sentido. Pero ese es un punto. Vamos al punto fundamental de esta historia. El punto fundamental es qué ha pasado con AstraZeneca. He visto cantidad de comentarios que ha pasado, dónde están las vacunas y demás. Mire, República Dominicana decidió comprar 10 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca y entre anoche y hoy me he dedicado a buscar la información específica de lo que ha pasado con AstraZeneca. La empresa ha mandado a República Dominicana menos de un millón de dosis de los 10 millones que se había comprometido inicialmente. El costo total que se anunció de esa compra arribaba al término de 40 millones de dólares. Entonces, AstraZeneca mandó menos de un millón de dosis. Eso es lo que ha mandado hasta ahora. Por eso, la República Dominicana decidió renegociar su contrato. Hasta este momento, hasta el día de hoy, República Dominicana ha pagado 24 millones de los 40 que inicialmente se pensaba. Es decir, que la cantidad de vacunas se van a reducir a poco más de la mitad. Son 24 millones de dólares lo que le estamos comprando a AstraZeneca porque eso ya se le había pagado. Entonces, ellos han dado un millón de dosis, deben aproximadamente unos 5 millones, un poco más, de dosis de vacuna. Menos de un millón, pero es muy cercano. ¿Qué pasó con las vacunas de AstraZeneca que llegaron al país? Cuando estaba la vacunación en su parte más alta, yo sobre todo me comunicaba con jefes de puestos de vacunación del Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo, sector sobre todo educativo, instituciones que participaron en ese proceso cuando se instalaron todos esos puestos que estaban habilitados. La gente iba y decía, yo quiero vacunarme, pero con Pfizer, yo no quiero AstraZeneca. La gente estaba negada y en eso no me dejan mentir porque ahí están los representantes de esos puestos. O sea, había un rechazo inicialmente en nuestro territorio a la vacuna AstraZeneca. Pero hay gente que se la puso, que no preguntaba de qué vacuna era, esos que no preguntaban le ponían AstraZeneca. Y eran los ciudadanos que usted veía que se ponía la primera dosis y tenía que esperar casi tres meses para ponerse la segunda. Entonces, una parte de ese menos de un millón que llegó se colocaron en República Dominicana. Las otras estaban ahí. ¿Qué hizo el gobierno? Esas vacunas estaban a punto de vencerse. Y por eso las vacunas fueron donadas a países como Guatemala y Honduras, si mal no recuerdo. Se dio incluso en ese momento que a Haití se le ofrecieron 100 mil vacunas y que la había rechazado. Pero según lo que tengo entendido, las autoridades haitianas dijeron que no estaban en capacidad de administrar la vacuna con la prontitud que requería la fecha de vencimiento tan pronto. Es decir, que tampoco pudo administrarla. Sistemas más organizados de salud con personal sanitario podían hacer eso. De modo que en este momento, de ese casi un millón de vacunas, a nosotros no nos queda ninguno. Estamos pendientes como país, y esta es una información que he obtenido con resguardo de las fuentes, pero que son oficiales, estamos pendientes de que llegue el resto de las vacunas que son de las que se han pagado. Es decir, 24 millones de dólares. De esos 24 millones de dólares, hay una donación que hizo el sector privado de 8 millones de dólares. En cierto modo, hasta la Seneca ha quedado mal, a la República Dominicana. Esas vacunas debieron llegar hace tiempo, pero eso está ocurriendo en todas partes del mundo, con todas las casas comerciales. Porque era una situación, cuando comenzó el tema de las vacunas en el mundo, de decirle, esto es lenteja, la comes o la dejas. O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y los gobiernos y los países firmaron contratos. Son contratos que han pasado por el Congreso Nacional, no son ocultos. Si ustedes buscan en los contratos, hay cláusulas, por ejemplo, de confidencialidad y de muchas oportunidades para esas grandes empresas farmacéuticas del mundo. Que yo pienso que es una tarea pendiente. No de República Dominicana solamente. Nosotros somos, qué sé yo, un granito de arena en el inmenso mar. Tiene que ser del concierto de naciones, Naciones Unidas y demás órganos internacionales. De regular que esta sea una lección de la pandemia. No puede ser que la salud esté en las manos del mercado y que así funcione. Debe haber normas. Ya a esta altura de juego, los países del mundo organizados debieron de tener normas claras. Y nosotros en los temas pequeños, como por ejemplo en las pruebas de antígenos, que no puede ser que una prueba de antígenos que cueste 200 pesos, te la haga en un laboratorio por 2,000. Aunque es libre mercado, es salud y eso debería tener algún tipo de regulación. Pero les comento esto para que sepan qué está pasando con AstraZeneca. No hay misterio. No ha llegado. Lo que pasa es que este gobierno tiene serias dificultades para decir las cosas a pronto y a tiempo. Eso debería estar disponible en las páginas abiertas. Porque si no hay secreto, o sea, no ha llegado, no ha llegado. No está en la cosa. Bueno, ¿por qué no está? ¿Por qué no la tenemos? Es tan simple como eso. Y siempre tomar en cuenta los funcionarios públicos, la gente que hace opinión dentro del Estado, los actores gubernamentales que se deben a la gente. Que a la gente hay que explicarle, que a la gente hay que decirle. Que no hay problema, que lo digan. Usted le dice a la gente, a los ciudadanos, miren, señores, esta es la situación. Nosotros compramos esto, nos hemos fallado, tenemos esto. Actualmente no tenemos en existencia y estamos pendientes del próximo envío. Y después nos damos cuenta que hicimos una revolución en una licuadora, como decía un señor. Con una lechosa dando vueltas, es la revolución nuestra. O sea, estamos peleando por algo que nunca debió ser un pleito. Simplemente es aclarar y dar la información a tiempo para utilidad de la gente. Yo quiero ponerles un video. Este video me llena de mucha pena, pero tengo que ponerlo porque creo que todos los periodistas del mundo entero tenemos que levantar la voz por justicia en México para los periodistas. Colegas mexicanos asesinados por decir su palabra. En este caso le tocó a una mujer. Y miren ustedes, hace dos años, frente al presidente de la República de México, ella alertó que la podían matar. Lamentablemente, antes de ayer, esas palabras se produjeron. Ella fue asesinada, varios disparos. Yo quiero ponerles primero el video y después les explico la circunstancia. Y por otro lado, vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral. Porque se temo por mi vida. Porque se trata de un pleito que tengo seis años con él y que salió el auto a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco se fue. Lo regresaron en el expediente y en tres semanas salió en mi contra, absolutamente. Entonces, vengo aquí a pedir ese apoyo, esa justicia. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya también tiene un amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordinador de delegaciones y su candidato, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, licenciado Jaime Bonilla. Por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo, porque usted ha dicho que quitarle o no pagarle a los sueldos a los empleados es injusto y es hasta un pecado, señor. Y yo sé que contra la corrupción que hay en la Junta Federal de Conciliación y la que estoy viviendo ahora en Tijuana, contra este poderoso personaje, nada o poco, nada puedo hacer sin su apoyo, señor presidente. Muchas gracias. Sí, mira, sobre lo último, le voy a pedir a Jesús Ramírez, que es el coordinador de comunicación social, que te atienda, que te apoyen para que se pida justicia, que no haya influyentismo, que se actúe. Ella era la periodista Lourdes Maldonado, fue asesinada hace dos días, le había ganado el pleito finalmente a ese personaje que ella denunciaba ante el presidente de la República Mexicana, el exgobernador Jaime Bonilla. No se ha demostrado de dónde vinieron los tiros. La gente mira en ese sentido y se recuerdan de este pleito. Y hacía cuatro días que la Corte Suprema Mexicana, ella había salido favorecida. Vamos a escuchar ese audio, señor director, el último de esta tanda. Está con Lourdes Maldonado, el licenciado. Eduardo Edmán Pérez Castro. Él es... nunca nadie había sabido quién es mi abogado, ni yo nunca había querido decir quién es mi abogado, porque por secreto y por... Por seguridad también. Por seguridad y por evitar algún acto de corrupción. Porque hay que dudar hasta de la sombra, pero él no es corrupto. Y él es especialista en materia laboral. Quiero que explique, por favor, legalmente qué fue lo que pasó. El día de hoy venimos a hacer un requerimiento de pago al ingeniero Jaime Bonilla Valdés. ¿Qué sabemos? Que aquí está su oficina. Se negaron a salir a atendernos y compareció la funcionaria actuaria de la Junta Federal de Concilio. Hace un arbitraje. Se requirió por la presencia de algún abogado, de algún apoderado de la empresa PSN. Porque era lo que debió haber procedido, ¿no? Que por lo menos alguien con personalidad jurídica se presentara. Se negaron a bajar. Se encuentran adentro, están escondidos y se negaron a bajar, a atender a la funcionaria. Luego entonces se procede en ese momento a declarar embargado el giro mercantil de PSN. Pues ya está embargado. Ya está embargado. Se va a constituir como depositaria interventora a la caja, a la bollatora, para efectos. Y se le va a requerir a la empresa para que le entregue todos los documentos contables, incluyéndose... La tercera víctima como periodista en México este año. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Hace una semana mataron a otro colega suyo ahí mismo. Y antes habían asesinado a otro periodista, quiere decir que es la tercera, Lourdes Maldonado. Abogamos desde aquí, desde República Dominicana, porque siempre impere la justicia para este tipo de casos que sea debidamente investigado. Y yo creo que el periodismo en el mundo entero sufre, la libertad sufre en el mundo entero, no solo en México, cuando pasan estas cosas. Todavía no se han determinado responsabilidades. Es lo que se espera que pase con este caso. Qué pena, qué pena que sea así. Señores, nos despedimos por hoy. Recuerden, vamos a subir esas cifras nuestras. Mañana suscríbanse al canal y mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Siempre honrada de estar aquí acompañándoles hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.